Ok, bueno pues ya estamos listos y preparados hoy en esta noche para la gran entrevista que nos va a hacer mi canalita José Luis García Lozela Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos listos y preparados Maxi Manía en Movimiento Perdón señores ando nervioso, ando nervioso porque pues bueno les comento rápidamente tenemos en pantalla a Miguel Maxi Manía Pues bueno es un personaje de YouTube que pues la verdad si está pues viniendo duro La verdad desde que empecé a ver sus videos me empezó a llamar la atención porque pues ayuda a la gente, se va con los sonideros Tiene un sonido y lo mejor de todo que le gusta la música Heart Energy que es un estilo de música muy muy bueno Pero yo sé que 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos no va a ser suficiente Así que pues bueno vamos a comenzar con el buen Miguel Maxi Manía ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy muy buenas noches Bueno pues antes que nada mi hermanito muy buenas noches a ti a toda tu audiencia, a tu público, a tus seguidores En verdad le agradezco muchísimo pues que nos hayas tomado en cuenta por parte de tu familia, tuyo, tu trabajo mi hermanito Lo que estás desempeñando, el cual te deseo todo lo mejor, toda la buena vibra Y pues nos ha quedado muchísimas gracias por hacernos la más cordial invitación para estar en tu canal, en tus redes sociales Muchísimas gracias, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, muy buenos días seguro en el momento que van a ver este video Sabía que ibas a decir esa frase, esta frase es única, es la mejor frase que cuando veo tus videos Luego si los veo en la madrugada, déjame decirte que los veo mucho en la madrugada a veces Por el insomnio, que no me da sueño, tareas y demás Entonces pues bueno, muy buena frase Así que gente, en esta ocasión vamos a estar con Miguel Maxi Manía A ver mi buen Miguel, primero que nada gracias por aceptar la invitación En verdad te lo agradezco demasiado porque yo pensé que no ibas a aceptar Dije, le voy a mandar la invitación a ver si es chicle y pega va Así que pues bueno, muchas gracias, antes que todo te agradezco a ti y a tu hijo Bambán Que también, este, pues bueno, creo que por ahí anda Así que... Sí, vamos a empezar en lo que llega tu hijo Bambán Primero que nada, Miguel Maxi Manía, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde nace el amor por la música disco, por el amor de la música DJ, el amor por el sonido? Bueno pues por el amor a la música High Energy Que es, se dice, High Energy, música de alta energía Este, pues como desde los 15 años Yo hoy en marzo, el 9 de marzo cumplí 50 años Es medio siglo de vida que Dios me dio la oportunidad de estar con toda la banda Con toda mi gente, con mi familia, que es lo más importante en mi vida El cual agradezco muchísimo, que yo pienso que sin ellos pues Miguel Maxi Manía, este, igual no soy un ídolo, no soy un artista No soy simplemente, yo siempre lo he dicho Soy un ser humano común y corriente Como cualquier persona que nos está viendo en este preciso momento Que nos va a ver, más adelantito en verdad agradezco mucho Soy una persona, este, X Al fin de cuentas el día que me den la mano Mi mano va a ser estirada sinceramente El día que me den un abrazo igual El día que me quieran hablar Háblenme sin miedo Es como ahorita tú lo estás viendo, tú me hablaste Y pues como no nada más nos pusimos de acuerdo Obviamente en el horario, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en el tiempo Y con todo gusto aquí estamos Miguel Maxi Manía Este, el sonido tiene 22 años de trayectoria Lo que la, lo que tiene mi hijo, 22 años de edad Es lo que tiene Maxi Manía 22 añotes la edad que tiene Bambam Y 22 añotes la edad que, pues bueno Tienes con tu sonido Y de dónde nace el amor hacia, pues hacia la música, ¿no? El amor a la música, este, pues nace como te decía Como a los kids años, hermanito Donde un tío, un tío me llevó a la, pues a bailar Me llevó a conocer lo que es el ambiente sonidero Me llevó a, este, a diferentes lugares a bailar Fui bailarín, este, en su tiempo fui un bailarín de la música high energy Este, pues qué más te puedo decir, mi hermanito Que Dios me ha brindado la oportunidad que a mis 50 años todavía siga Pues moviendo las patitas hasta donde yo pueda, mi hermano Sí, porque lo que veo en tus videos es que a pesar de que Pues andas de arriba para abajo Siempre traes esa actitud, esa energía Y pues bueno, la banda te ha respaldado mucho de un tiempo para acá, ¿no? También es, es lo bueno que tiene el público Tu audiencia hacia ti, que te está apoyando Fíjate que eso es una cosa muy importante en la vida Muy, muy, pero muy importante Que hoy quiero agradecer a tu plataforma, mi hermanito Las personas que nos vayan a ver Así sea una, o sea, no importa, mi hermanito Siempre en la vida hay que luchar Hay que esforzarse Para llegar hasta donde uno se encuentra, mi hermanito No nos encontramos en un nivel muy alto Y si la banda nos nos permite encontrarnos en un nivel Ese nivel, mi hermanito, para mí va a ser lo mismo estar ahorita Con, ahorita por la gracia de Dios, mi hermanito Vamos, vamos por ahí subiendo un poquito Este, los suscriptores El cual, quiero agradecer infinitamente Porque yo siempre le he dicho Sin ellos, pues ninguno de los que nos dejamos esto Vamos a darle, hermano Sí, así es Porque creanme hay gente Que como ya lo dijo Miguel Sin ustedes no somos nada A veces Me incluyo Yo soy de esas personas Que al principio me fijaba demasiado en números Lo cual por ahí Gustavo Velatri me jaló las orejas Y me dijo que no te fijes en números Simplemente hazlo Porque te guste No te quiere hacer el famoso El viral El ganar dinero con esto Yo sé que Sí se gana Pero pues bueno Lo hago porque me gusta Por eso es que estamos precisamente el día de hoy contigo Que pues para la gente Son 9.46 de la noche Ya es algo tarde Que pues bueno Te lo voy a compartir Te lo agradezco Y ahora La pregunta Que mucha gente Porque les pregunté a amigos Es ¿Cómo es la vida? Del sonidero ¿Cómo es la vida del DJ? La vida del sonidero Pues cada quien lleva una vida diferente Estamos de acuerdo Por supuesto Te voy a hablar Lo que es Lo que lleva la vida De un sonidero En maximanía Este Obviamente porque Cada quien tiene su Pues la vida de De un sonidero Mierda maldito En maximanía Es común y corriente Como cualquier otro Que pues hay que levantarse Y Primero por Por abrir los ojos Y Y empezar un nuevo amanecer A tu familia ¿No? Y que te da A lo mejor un día más De trabajo Este La vida de un sonidero Cuando te vas a tocar Como todo Las desveladas Este El trabajo Hay que hacerlo con gusto Este En el trabajo De Miguel Maximania De maximanía discotec Este Pues la verdad Es que siempre Trato de De llevar una vida Con una sonrisa Mierda maldito Antes A lo mejor Te estoy hablando Unos 20 años atrás A lo mejor Con preocupaciones A lo mejor Con Estrés Este Pero hoy La vida Del sonidero En Miguel Maximania Trata De que cada día Mejor sea una sonrisa En lugar de un estrés Mi hermanito Obviamente Somos seres humanos Hay problemas Como todo en la vida Este Problemitas familiares Problemitas en el trabajo Problemitas en otro lado Siempre los va a ver Pero lo más bonito Creo que Lo puedes Todo tiene solucionado La muerte Mi hermanito Entonces La vida de un DJ Pues Haciendo lo mismo Mi hermanito Esperar a que te den trabajo Que Pues Yo no vivo De DJ O sea Si te soy serio Yo no vivo De DJ Del sonido Si un poquito Mi hermanito Del cual Por eso me salí De trabajar en empresas Para que Solentar algunos datos En casa Mi hermanito Que es lo más importante Traer el pan y la sal Para que como Mi familia Mi hermanito Así es Y bueno Tocas un punto Muy muy Pero muy importante Que es El salirse de trabajar Para enfocarte más Y pues Conseguir más dinero Más supervivencia Yo Yo lo veo De esa manera El estar Recibiendo un sueldo fijo Al estar ya Dependiendo Del sonido Como tú lo dices Que te contraten No sé Cada ocho días A veces pueden pasar Quince días Veinte días Y no te pueden contratar Por Más que nada Ahorita Un ejemplo La pandemia Que me imagino A Miguel Maximania Una cosa Una cuestión Que pues también Le afectó demasiado El bolsillo En el ámbito De tus contratos De las salidas De los eventos Que ya sabíamos No pues Bastante Bastante Tanto Que me afectó Que nos volvimos Youtubers Entonces Como te digo Como te digo Y lo digo Hace todo Tu público Hace todo Tu seguidor Hace toda La gente Que va a ver Este 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 contenido Este De verdad Este De redes sociales De Computadoras Yo siempre He sido Honesto En la vida Hermano O sea A mi no No este No me da pena Decirlo Pena es robar Y volver por más Este La verdad A mis 50 años Lo que Pues lo que quiero menos Es Son problemas En la vida Uno vive ya Tranquilamente Por la gracia de Dios A la gente Le está gustando Lo que estamos Desempeñando En En Youtube Este Lo que estamos Desempeñando Y eso Y eso Mamá fue el que Mi hijo fue el que Pues Me obligó a hacer esto Mi hermanito Y creo que Pues creo que Hacemos una buena Una buena Mancuerna Mira ya llegó Bambán aquí Si lo que estoy viendo Que ya llegó Ahí Bambán El que pone los memes El que te edita Me imagino ¿No? Es el que me dije Es el que me dice ¿Cómo serás? Si A veces si Este Me pongo a pensar Si de La vida Con Con tu hijo O la convivencia Que hace tener con él Obviamente Tras de cámaras Pues es una cosa Frente a cámaras Es otra Pero como es No Miguel Maximania Sino Miguel Y Bambán Detrás de cámaras Se llevan Bien Se llevan mal Obviamente Como cualquier Papá E hijo Pues llegan a tener Me imagino Que sus roces En el sentido De las ideas Que quieren manejar Tal vez Tú Miguel Quieres manejar Una idea En Youtube Y Bambán Quiere Tener otra idea ¿No? No No Fíjate que ya Este Atrás de cámaras Este Como todo Como todo Mi hermanito Es lo que te digo El ser humano En algún En algún momento Este Tiene problemas O sea Si yo te digo Que todo es Color de rosa Es mentira Es mentira Es mi hijo Lo que si Le agradezco a Dios Que es muy tranquilo O sea Casi de estar Discutiendo Casi no No discutimos Si Si este En algún momento Tenemos diferencias Apenas tuvimos una En el cual Estábamos viendo Nuestro video Eso fue Antier Que subió Un video Y le dije Ven hijo Lo llamé Mira el video Como se está viendo Se está viendo mal No me gustó No me gusta No me gusta La calidad Que hoy metimos O sea No me gustó Hijo Este Dice Pero pues es que Luego también me dice Que el micrófono No se oye O sea En esos En esos Pequeños detalles Pues como todo Hace un rato Nos sentamos A platicar Que eso es lo que yo Trato de hacer Con él Platicar Y llegar A algo bien Es como hace un rato También le dije ¿Sabes qué hijo? Ya se nos compuso Una cámara GoPro Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pues por las gracias De Dios Yo tengo un dinerito Ahorrado ahí Que quería comprarme Algo para el sonido Y creo que mejor Lo voy a invertir En algo En algo Para el Youtube Hermanito Que es una cámara Mejor un poquito Mejorcita Ojalá Ojalá Que Dios Me lo permita Mi hermano Esperemos que sí Quieres o no Y eres figura pública Mi buen Este Miguel Eres figura pública En Youtube ¿Qué sientes tú Al ver que tu papá Pues es una figura Pública En el ámbito De Youtube Pues sí Me da mucho gusto Porque por supuesto Cuando A ver A ver Voy a interrumpir Este programa Voy a interrumpir Primero saludos A toda la banda Y con las buenas noches Porque acaba de llegar Y primero hay que saludar Siempre Yo siempre Si todas Siempre le he dicho Hay que Obviamente ahorita Le dices la 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 Porque luego No tengo Tengo tiempo Por la Escuela Y Principalmente Ahí están los Videos Y pues A cierta Pregunta Pues me da mucho Me da mucho gusto Que poco a poco Nos Este Te voy a dar A conocer Que él es el Principal Y pues Tanto en Youtube Como en Todas las redes Sociales Que estoy intentando Este Y como yo las Administro Pues Intentar Brindar Contenido Y pues luego Nos ponemos A platicar Así Pero casi siempre Este Antes nos poníamos A platicar Sobre Que hacer Y ahorita Pues ya Este No Más que nada Ya tiene Contrataciones Y ya tiene Este Ya tenemos Ahora sí Que los Videos programados Que bueno Y bueno Que sientes Que tus amigos Te digan Porque imagino Que tus compañeros De la uni Pues te han de decir Oye vimos el video Que onda A donde te van a ir Porque El estar apoyando A un familiar A realizar Pues Un proyecto Créeme Que es Difícil Porque yo también Estoy estudiando Y si es bastante Difícil Por los tiempos Los horarios En ocasiones Me doy cuenta Que a veces Miguel está grabando Solo Y el mismo Dice No vino Ahora Bambam Estoy grabando Solo O vino otra persona Conmigo Y así Entonces Pues primero que nada Te felicito Porque Como productor Yo te veo como un productor Creas muy buen Contenido En lo visual En tomas Y demás Créeme Que mis Felicitaciones Para mí Yo soy exigente A la hora de consumir Mucho contenido De YouTube Si me Pues si me Si detecto No esos problemitas Pero Créeme que A los dos Muchas felicidades Que sigan creciendo Que sigan creciendo Mucho Mucho en esto Y a ver Dime Bambam Que es Que es lo que Tú estás estudiando De Primero que nada Que estudias Bueno Yo estudio Estoy estudiando Desde la licenciatura En enfermería Pero también Estudié Soy técnico En diseño Ni asistida Entonces Por más o menos Pues yo Le sé A lo que es El diseño Y pues Desde ahí Fue cuando Dije Pues vamos a hacerlo Yo más o menos Tengo la idea Y papá El carisma Pues vamos a intentarlo Y de dónde Surgió La idea Obviamente Fue en pandemia Pero de dónde Surgió la idea Fuiste tú Que dijo ¿Sabes qué papá Le enseñas un video De algún youtuber No sé De algún youtuber Sonidero Pues todo empezó Desde que Nosotros veíamos Igual así Videos de sonidos Pero principalmente Al barbie sonidero Igual este Y mi papá Los veía O también veía A varios youtubers Y como que los invitaba Y le decía Pues es que tú Lo puedes hacer Y tú lo puedes hacer A lo mejor hasta mejor Que pues Pero él como que No se animaba Dice No, ¿cómo crees? Y no, no No va a pasar Y así Y ya llegó un momento Que dije Va, vamos a hacerlo Hice el canal Y subimos luego El primer video O sea Un video que no tenía A lo mejor Ni sentido Pero desde ahí Este Como ya era un poco Conocido por el sonido Pues Pegó un poquito Si es lo bueno Porque Siempre cuando se sube El primer video Y también lo digo Por Por viva voz Pues si se sienten Los nervios Y Miguel ¿Cómo te sentiste La primera vez Que estuviste Frente a una cámara A la hora de que Pues Prácticamente Ibas a Pues a enseñar ¿No? Lo que tú Lo que tú haces En un sonido ¿Qué te crees Hermanito? Que el primer video Fue cuando llegó Mi mamá Con el celular Y yo estaba Viendo la tele Estaba sentado Con short Con una playera negra Ahora sí que Si quiera La señorita Laura Estábamos Tirando la pera Como se dice En Perú Aquí se dice Flojera Aquí se dice Y la verdad Mi hermanito ¿Cómo me sentí En ese momento? Y yo Mamá Ya después Cuando terminamos El video Le dije A mi mamá Si que no hubieras Dejado que me peinara Y que Pues me arreglara ¿No? Porque voy a salir En tele Y así Pero Desde un principio Él me lo dijo Es que tienes que ser tú Si te das cuenta Ahorita acá atrás Estás viendo Estás viendo Este Ahora sí que La cortina Así O sea A lo mejor A lo mejor Muchos cuidarían Esos detalles Pero nosotros Somos reales O sea Hay que Hay que ser Hay que ser Como Como cualquier otra persona Mi hermanito O sea De eso se trata ¿No? O sea Yo siempre lo he dicho Este Si te das cuenta Ahorita Este Pues mi mamá Llegó de la escuela Se puso una chamada Y pues digo ¿Sabes qué hijo? Tenemos un compromiso Con esta persona Ya este Ya quedé con él Entonces Hay que cumplirle ¿No? Entonces Si te das cuenta Que nos cuidamos Nuestra imagen Es que así Así es Miguel En los videos también Por eso Desde el primer momento Que yo empecé a hacer El primer video Mi hermanito Pues ¿Qué te crees? Que me gustó hacerlo Me gustó hacerlo Las primeras palabras ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué este? Y después Si te das cuenta No puedo dejar de hablar Si te das cuenta No puedo dejar de hablar Y Solito se hizo Si a ti A ti te ponen una cámara Bueno me he dado cuenta Que te ponen una cámara Enfrente Y sale El Miguel Maximanía Cómico El que le gusta Estar ahí con la banda Y lo mejor de todo Gente Es que Yo si se lo reconozco Mucho este A Miguel Maximanía Es que Pues a pesar De que Es famoso En redes sociales En youtube Pues Es humilde Siempre es una persona Que he visto sus videos Es una persona humilde Por aquí van a estar apareciendo Imágenes de sus videos De él Si obviamente Él me lo permite Que vayan apareciendo Claro Todo en edición Pero para que vea Les regalas Que sacas la coca Juegas con el staff técnico Juegas este Bueno Me di cuenta Cuando fui Sonido Diablito Esta persona Que Pues Literalmente Su sonido Lo mueven en un diablito Entonces De ahí fue Sonido Diablito Entonces Que es lo que Siente Miguel Miguel Maximanía A la hora Que lo invitan A ver esos sonidos Y Obviamente Uno va con una Mentalidad Que uno dice No Yo soy duro No Ese video No me puede afectar Pero Llegas al lugar Por ejemplo Sonido Diablito Cuando grabaste Ese video Que fue lo primero Que sentiste Al conocer a la persona En si Y al ver Pues El estado De la misma persona Tengo una respuesta Mi hermanito Que yo pienso Que a todo mundo Y quiero que lo diga A todo mundo Mi hermanito Tengo una respuesta A tu pregunta Exacta El ser humano Que llevo adentro La sencillez Y la humildad Que Dios Padre Y mi familia Me ha inculcado Desde un principio Hoy Por las gracias a Dios Tengo Pues este canal Que se llama Miguel Maximanía Que gracias a mi hijo Gracias a mi familia Este Gracias a todos los Que en algún momento Nos han apoyado Nos han apoyado Dándonos buenas vibras Necesita uno Vivirlo Para que tú Sientas la realidad De la vida De lo que es El ser humano Allá afuera Hay mucha gente Necesitada Mi hermanito Mucha mucha gente Necesitada Mientras esté en mis manos Miguel lo va a seguir Haciendo Seguir apoyando A la banda soledad Que lo necesita Ahorita ya tengo Otro compromiso De ir a ver a otra persona Pero como le digo A esa persona No puedo ahorita ¿Por qué? Porque tengo que terminar Esto Ahorita yo fui a recoger Unas cositas Para el diablito Tengo algún Dinerito Que ya le mandaron Tengo algunas cosas Que ya le mandaron Aquí Y tengo que terminar Esta misión ¿Cómo? Ir nuevamente Hasta allá Mi hermanito Y entregarle las cosas En sus propias manos Para que vean Los seguidores Y los seres humanos Que se tentaron Su corazón Para ayudar A esta persona Que lo que dieron Se lo estoy entregando En sus manos A la persona indicada Esto todavía no termina Entonces mi hermano Me han criticado Por eso Me han criticado Por eso Pero yo Yo digo Necesitas tú Hacerlo Para que tú sientas Que en verdad Sientas esta motivación Sientas ese Ese orgullo De ser humano De poder apoyar A otro ser humano Carnal Una Dos Y lo más importante Carnalito Mientras uno Se está Mientras uno Se está borrando De uno De uno Va a llegar el momento En la vida Yo siempre lo he dicho Somos seres humanos Y en algún momento De nuestra vida En algún momento Vamos a necesitar Esa donde Esa donde El ser humano Se da cuenta Por qué me burlé Por qué critiqué Ahora me está pasando A lo mejor No le va a pasar Algo similar En otras cosas No de la vida Pero al fin De cuentas En algún momento Así como reímos Así como lloramos Así como Vamos un día de campo Con la familia También en algún momento Tenemos un problema Donde tenemos Que Donde tienen Que pedir apoyo A otro ser humano Carnalito Ese es el momento Donde la persona Se va a dar cuenta Que estuvo mal En criticar A otro ser humano Que está ayudando A mi hermano Hasta ese momento Mientras Lo van a seguir Haciendo las personas También hay gente Muy buena Que se tienta el corazón Y ayuda A otro ser humano Hay mucha gente buena Que manda Un mensaje De buena vibra Eso está chido Mi hermano Pero en la vida Hay más gente Más buena Que mala Si Claro Te hice esta pregunta Precisamente Porque te traes el punto No recuerdo Que video fue Que la banda Te criticó Te trató De que te querías Colgar de la fama De las desgracias De las personas Y yo me puse No quise comentar Porque Yo mismo me puse a pensar Ok Si Una persona De las que comentó Estuviera en la misma situación Serían capaces Igual de pedir La ayuda necesaria De mira Tengo esta situación O estoy en Tengo tal problema Y obviamente Miguel Maximanía Como tú lo acabas De decir Si está en tu Disposición Y está en tus manos Pues puedes ayudar A esa persona Y Bambam ¿Tú qué opinas De esa labor Que hace tu papá No más que nada Porque es un ejemplo A seguir ¿Qué opinas de ti? Pues sí Esto no es la primera vez Que te lo Te lo hace Y pues me está enseñando Ahora sí Que cosas Cosas de apoyar A la gente También en la pandemia Pues que hicimos Dar respeto Y así Y pues me da mucho gusto Y luego Vamos a hacer videos así Hasta a mí me gana El sentimiento Luego ver las personas Cuando lo ves Ahora sí Que personalmente Y ves a las personas Realmente su situación Es cuando Realmente dices Vale la pena Vale la pena Ayudarlos Y hacer un video Para que la gente También pueda Apoyarlos Y pues De las críticas Así pues Ya luego es cuando Le digo No pasa nada Hay que Hay que seguir Y al fin y al cabo Seguir Seguir ayudando Sí Es lo bueno ¿No? Seguir ayudando A toda la banda Pero también así Como Tienen historias Pues De ayuda A las personas Me imagino Que también Tienen alguna Historia Que ustedes Nos dicen De que Ah en este evento No sé Nos pasó Algo chistoso Por ejemplo No sé No sé Alguna historia Chistosa Que tienen ustedes Sí No fíjate Que nos da Y deja de eso Nada más de eso Este Hemos pasado De todo Hemos visto Unas cosas Que ni te imaginas En los videos En carretera Cuando vamos Mi hermanito Los accidentes Te das cuenta De muchas cosas De lo que Es muy bonita En la carretera Pero hay que saber A respetar también Yo ahorita Por la gracia de Dios Y por todas las personas Que nos han dado la oportunidad De invitarnos A sus eventos A sus eventos Un poquito Lejitos No estamos Solamente uno Que lo vive Se da cuenta Es lo que te digo Mi hermanito Es lo que te digo Luego Tienes que pasarlo Tienes que vivirlo Para que te des cuenta De la vida De lo que es Acá afuera ¿No? Porque aquí adentro Pues estás en casa Sales Y con la bendición De Dios De regresar Mi hermanito Así Tú como cuando Te vas a la escuela Cuando mi hijo Se va a la escuela Cuando uno de los Que nos están oyendo Se va al trabajo Con la bendición De Dios Quiere llegar Descansar Quiere ver a su familia Quiere que llegue El fin de semana Para ver a sus amigos En verdad Mi hermanito Hoy estamos Mañana Quien sabe Por eso Siempre hay que agradecer A Dios Desde el primer momento Desde el primer segundo Que abres tus ojos Hay que agradecer Por ver la luz Por ver a tu familiar Por decirle a tu mamá A tu padre Ya me voy a la escuela Papá Que Dios te bendiga Hijo Llega con bien Estamos haciendo esto Porque Dios nos está Prestando un momento De tiempo Mi hermanito Hay gente que ya No está con nosotros Entonces Por eso te digo Solamente hasta el día Hasta el día Mi hermanito Que no llegue A cedernos algo Es cuando nos damos cuenta Y nos damos de toques A la pared Mientras La gente está en todo Su derecho El cual respeto Todos los comentarios Y como siempre lo digo Los comentarios malos Hacerlos a un lado De nuestra vida Eso no nos sirve No nos apoya Para nada Eso Léelos Hazlos un ladito De tu vida Y tantan No hagas caso Un buen comentario Hay que agradecer Siempre en la vida Que ser agradecido A esa gente A esa gente Que nos brinda Un poquito De su tiempo Para seguir Con nosotros Mi hermanito Así como Agradecerte a ti Que nos estás Tomando en cuenta Y estás dedicando Un poquito De su tiempo Eso es de agradecimiento No Más que nada Al contrario Gracias a ustedes dos Porque la hora También es Pues es una hora Indispuesta La verdad Si yo la mañana Tuve un compromiso Cuestiones de universidad Y de envas Pero bueno Para Miguel Maximanía Y para Van Van Que se viene Este 2023 Donde Cual es la meta De ustedes dos En redes sociales En trabajo En todos sus proyectos Que tiene En mente Pues obviamente Mi hijo es el que Tiene esa respuesta Te voy a decir Por qué Porque como te dije Hace un rato Oye Miguel Vamos a hacer esto Si pero pues Deja que venga Mi hijo Porque eres el que Le entiende a la computadora Es el que le entiende A las redes sociales Es el que es el que Maneja todo esto ¿No? Entonces Creo que a lo mejor Que es lo que se viene Mi hermanito Yo pienso que Pues yo quiero seguir En esto Tanto Que mi pensamiento Es comprar Ahorita Un aparato Para seguir Haciendo videos Con mejor calidad Estoy pensando En hacer En modificar Nuestro contenido Un poquito mejor Porque la gente Se merece Eso Eso Mi hermanito Entonces Yo estoy pensando Este En eso Pero obviamente Atrás Yo digo Como dice mi hijo Yo tengo Quiero hacer el video Pero Pero para que Veamos esa imagen Pues mi hijo Es el que se sienta Cinco o seis horas Aquí editando el video ¿No? Es la otra parte De la magia De cuando proyectamos Algo en tele En televisión En youtube Mi hermano Y que es lo que se viene En un futuro Pues eso Siempre pensando Cada día Siempre para nosotros Tiene que ser una meta A seguir A seguir adelante No retroceder Si retrocedes Nos vamos para abajo Mi hermanito Hay que decir Siempre le he dicho Hay que echarle más ganas Diariamente O sea Es como Ahorita le digo Mico Sabes que Revísame esa cámara Revísame ese dron Porque mañana me voy a grabar Domingo me voy a Tlaxcala Y el El sábado Por igual Entonces Hay que revisar todo A lo mejor Yo me quedo por allá Todo el día Me estoy así ¿No? Pero Luego él le toca la chinga Aquí sentado Cinco o seis horas Editando Llegó de la escuela Y ahorita Pues lo que hace Dice ¿Sabes tu papá? Mañana voy a la escuela Temprano Pues ahorita se desvela Haciendo el video Es la otra parte Entonces Yo pienso que Cada día Cada momento Este Hay que echarle ganas Y este Para que esto siga Para adelante Mi hermanito Hasta donde La gente Linda y hermosa Que nos está escuchando Nos dé la oportunidad Mi hermanito De estar con ellos Que nos dé regalo Un poquito de su tiempo Para seguir viendo Nuestro trabajo Cada Sí Claro Tú te has acertado Un punto Que mucha gente No lo ve Y dice ¿Qué pasará Con un editor Y bambán? Tú tienes la respuesta De algo que tu papá Te desvelas Yo también te entiendo Porque yo mismo Medito los videos Pero ¿Qué sientes tú Al ver a tu papá Cuando se va a grabar Solo Y tú Te traen material Te llevan material Y pues bueno Editar A veces Me imagino que Toda la noche En algunas ocasiones Se hace desvelar Como editor ¿No? Como productor Sí Es complicado Pero al fin y al cabo Es algo que también Nos gusta hacerlo Y ahora sí Que nos beneficia Los dos Y vamos a seguirle Vamos a seguir Echándole ganas Y subiendo contenido Para toda la gente En todas las redes sociales Resulta que ya También le comento Que no solo en YouTube También en Facebook Y hasta en TikTok Que también Empezamos igual Ahí A subir Y la gente También Ya vamos a llegar A los 15 mil También ahí La gente Nos está apoyando Y este Pues a lo mejor Es un trabajo Un poquito pesado Pero es algo Que nos gusta Y si la gente Nos sigue apoyando Vamos a estar Echándole ganas Así es Porque como editores Te comprendo Porque a veces Igual yo lo Le he dicho a otros amigos Y lo mismo Me traen Pues su trabajo Todo el material De 2, 3, 4 días Y a veces Bueno lo personal Me lo exigen De hoy para mañana Y cosas así Pero Una pregunta Que pues bueno Creo que es tendencia Ahorita en redes sociales La opinión De lo que está pasando Ahorita con Pues este personaje ¿No? De medio metro Las polémicas ¿Ustedes qué opinan Del tuido De la publicación Que hizo De que solamente Le daban 500 pesos Yo que he trabajado Como staff Yo sé que Hay que ver La gasolina Hay que ver el transporte Hay que pagarle al personal Hay que sacar la ganancia Y si se descompone Pues algún instrumento Algún cable Alguna cabeza Algún poder Pues obviamente El dueño Tiene que Salir adelante O sacar adelante Este problema ¿No? Para ti Miguel ¿Cuál es tu opinión Sobre esa Supuesta publicación Que solamente 500 pesos Solamente Puedo bailar un ratito Sí Fíjate mi hermanito Fíjate que Ahorita Si te das cuenta No sé si Nos sigues un poquito En nuestras redes ¿No te has dado cuenta Que nosotros No hemos metido Nada de eso? O sea Y a lo mejor De estar ahí ¿No? O sea Y ¿Te das cuenta Que no hemos metido Nada de ellos? En nuestro No porque no queramos Simplemente Mi hermanito Digo Tenemos que meter Algo diferente Nosotros O sea En cualquier momento Ellos Este Ellos están También en su momento Y tienen que aprovecharlo El canalito Ellos también Le lucharon Le lucharon Para estar En donde están Ahorita Son una tendencia En redes sociales En facebook En cualquier Ahorita El pirata Si te das cuenta Tiene chamba Como no tienes una idea Muchos lo critican Que el circo Que no sé qué Yo siempre le he dicho Hay que respetar Hay que respetar El trabajo De cada quien Nada más Les está yendo bien Ojalá Que les dure Mucho tiempo Este éxito Esto que están haciendo Que le llamen Como le llamen Al fin de cuentas Creo que Él cuando se va a trabajar Se desvela Se gana su dinerito Para también llevar El pan en la sala En su mesa De su casa Hermano Que todo el mundo La haría Estamos de acuerdo Que todo el mundo La haría Entonces Yo solamente Respeto Mi hermanito No tengo nada Que decir Sobre Sobre esas personas Simplemente Que Dios Se los siga bendiciendo Con mucho trabajo Y que aprovechen El momento Que están Hoy en día Sus personajes Hermano Esto es lo único Que puedo decir Así es No y claro Que si no Se respeta la decisión Como tú lo dices Ahorita ellos Están en tendencia Que pues Disfruten ahorita Esa etapa Que cualquier persona Quisiera tener Que nos quedamos Al medio Tener esa polémica Si así lo queremos Llamar Pero hay una Etapa Que uno Como staff Y como dueños De producciones También uno Sufre en ciertos aspectos Por ejemplo No sé Si has tenido Algún evento Que te hayan invitado Y por razares Del destino No sé En el evento O antes del evento Se te haya quemado No sé Un poder O a lo mejor Un accidente pequeño Pero que en ese momento Para la magnitud Se hizo grande Nos hizo demasiado enorme Que dices ¿Qué voy a hacer En este momento? No pues ya nos ha pasado Mi hermanito Ya nos ha pasado En un video Donde Un vecino Nos jaló el cable Y se nos quemaron Amplificadores Bocinas Drivers En el evento Mi hermanito Ya nos ha pasado Se siente muy peo Se siente muy ¿Vale? Ahí está el video En YouTube Ahí lo pueden checar Y también ahí lo tenemos Creo que también Fue uno de los videos Donde este ¿Qué se hizo oídalo? Ajá Nos dimos un poquito a conocer Y estas las reflexiones De hecho Fue por ese video Que en la madrugada Fue que estaba buscando Y cuando Obviamente Se mete uno Por el morbo Pero ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí se molestó El vecino? ¿O en realidad Si había como que Un cierto horario ¿No? Porque pues obviamente Se tiene que probar El audio La iluminación Que suene bien Los medios Los bajos Los agudos Traives y demás ¿Sí fue cierto Que se molestó El vecino Solamente fue porque Odia la música No mi hermanito ¿Sabes lo que tienen Los videos de Miguel Maxima ¿Sabes lo que siempre Yo he metido en mi canal? La realidad Nunca voy a meter Algo Nunca voy a meter algo Que no sea real O sea Haz de cuenta Yo no le voy a decir a alguien Quiero que digas esto Y quiero que Ahora vamos a hacer esto No mi hermano No 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 Todo lo que pasa En los videos de Miguel Maxima Todo es real Todo Por todo Yo no voy a Yo no voy a hacer Tampoco un escrito Este para Para este Para ver que este Que va a pasar En el video ¿No? O le voy a decir al dueño Ahora que se Ahora como que te caes No 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 nada Así que todo lo que Todos los videos De Miguel Maxima Son reales Ese día Fue totalmente real Lo que nos dijo El dueño del salón Pues que ya estaba harto Porque pues solamente Como estaba pegado El salón A su casa Pues a mi me tocó A mi me tocó A la demanda O sea que ya Eso ya Perdón Si hubiera Ido otro Punido Le hubiera tocado Lo mismo Le hubiera hecho La maldad del señor Porque ya estaba harto Porque ya solamente El ruido también Les molesta Por vivir Estar al lado ¿No? Pero pues yo fui a tocar Al sur Y ese Y pues a mi me pasó Eso mi hermano Si lamentablemente Gente Cuando uno Contrata Un DJ A un sonido O Contrata un Servicio Una producción así No se enojen Porque en realidad Se tiene que checar Todo lo que es El sistema de audio Se tiene que estar Checando Que la iluminación Este bien Se tiene que estar Checando Que todo vaya Al corriente Y lo más importante Que la electricidad No baje Porque no se Que es lo que Manejes en si Si lo manejas En 110 O lo manejas A 220 Porque Bueno Para mucha gente Que no ha de conocer A pesar que estoy hablando Con mucho tecnicismo Pero 210 O 220 Digamos que es como Que el voltaje Pues se maneja ¿No? Como Producción Que llevan Cabezas móviles Bocinas Amplificadores Y demás equipo Si Nosotros cuando vamos A tocar Y nos agarramos Del poste Pues agarramos Tres corrientes Tres corrientes Una para la periferia Una para la iluminación Y la otra Para la amplificación Canal O sea que Agarramos Ya cuando no hay Las tres Agarramos Dos Pero Y las 220 Es cuando van Las cabezas móviles O la pantalla Que vaya a 220 Se agarran Dos corrientes A 110 Para que se transforme A 220 Hablando de pantallas Vi un video Donde La pantalla Que acompañó A Miguel Maximanía Pues ya se fue ¿No? Ya está Con el dueño Entonces ¿Qué se creen? Esos Esa Por eso mismo Vendí la pantalla Porque Quiero renovar Pero eso es A lo que te digo No se pueden hacer Muchas cosas De marito Uno que más quisiera Este Ahorita yo Para Yo quiero comprarme Una cámara Más profesional Para hacer videos Y pero ese dinero Era para la pantalla Carlos Entonces Nos vamos a tener Que quedar sin pantalla Porque Pues Estoy Está Ya lo hablé Con mi familia Y creo que Ese dinerito Lo vamos a agarrar Mejor Para comprarnos Una Una cámara Más 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 profesional Para hacer videos Si no Más que nada Más que nada Mejorar la imagen Porque Yo sé Y presiento Que van a seguir Teniendo el éxito Y más éxito Porque Créeme Miguel Que Todas Esas ayudas Que tú das Son bendiciones Que estás recibiendo A través de que Tienes más empleo Más trabajo Este De que tienes A un buen hijo Que te ayuda Que es tu productor Tu editor Y más que nada Que es un proyecto Que los ha unido Me imagino que los ha unido Mucho más Y Pues Bueno Más que nada Es sentirse Pues bueno Yo cuando veo estos videos Si me motivo Porque digo Caray O sea Si Una persona Pues Puede Y está ayudando a la gente Porque yo no Yo no lo puedo hacer Porque yo no puedo ayudar De hecho por ahí tengo Dos o tres proyectos Gente que Próximamente No los va a repelar Porque nos pueden robar Pero Miguel Ya para ir terminando Esta Esta entrevista Un poco Que le puedes decir A toda esa gente Que quiere ser youtuber Que quiere empezar Con un sonido Este Obviamente Les voy a poner Enlaces y videos Porque hay un video Donde él dice Más o menos Con cuánto se puede Armar un sonido No dice el precio real Pero si dice que Más o menos Con cuánto Que le dirías A toda esa gente Mi buen Miguel ¿Sabes lo que le voy a decir A toda esa banda Que en el momento Tiene un sueño Que luche Mi hermanito Que no se detenga Que a lo mejor O sea A la Nosotros Nosotros Para Ahorita no somos No somos famosos No sé como tú me veas Le decía Le decía a mi hijo Que te sentías nervioso tú Porque Por estar con nosotros ¿No? O sea Y le digo Oye hijo Pues Es que como yo No me siento Famoso No me siento Así El que me da Y como hay otras personas Que nos toman Como No como artistas Pero nos toman así Como si Fueramos unas personas Inalcanzables ¿No? Y no La neta Por eso Cuando me conocen Mi hermanito Cuando me conocen Dicen Es que eres igual O sea Es que tengo que ser igual Porque Los videos no son fingidos O sea No, ya voy a estar echando Relaje Y aquí en la casa Este Obviamente como te digo Siempre como ser humano Siempre tenemos Nuestro diablito adentro Tenemos nuestro carácter También Nos sabemos defender Podemos decir Una grosería También Nos sabemos defender En la calle O sea También ¿No? Pero Siempre hay que buscar Como que lado positivo Donde no traiga un problema Más grande Entonces Este ¿A qué voy con todo esto? Que 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 Siempre luches Por lo que tú quieres ¿Quieres Iniciar En YouTube? Tienes que luchar Bastante Y muy fuerte ¿Por qué? Porque te vas a desesperar De que Y Y lo más importante Y lo más importante Para lo mejor Es como Perdón Le digo yo a mi hijo Podrás tener La mejor cámara De cien mil pesos Podrás Este Ser el mejor Tener la mejor computadora De doscientos mil pesos Para editar Podrás Podrás tener Todo Todo Pero si a la gente No le gusta tu contenido Nada más ¿No? Así te gastes Quinientos Y nosotros Con nuestra GoPro Este Le está gustando a la banda Entonces Lo más importante Creo que es La banda Este El ser humano Que está atrás De esta De esta pantalla Que nos está escuchando Que nos está viendo Lo más importante Son ellos Por eso te digo ¿Por qué crees Que yo me fijo Cuando voy a un sonido Con los que cargan? Porque sin ellos Ningún sonido Hace un espectáculo Ninguna empresa Ninguna sonorización Ni porque lleves Un millón Dos millones de pesos Si lleves tres trailers Si los guerreros No haces nada Así Así como nosotros Podrás tener Las mejores cámaras Podrás tener Lo que tú quieras Pero si a la gente No le gusta No le No le Simplemente No es de su agrado De la banda Nada más No mi hermano ¿Qué es lo que le puedo decir? Que le echen ganas Que nada es imposible En la vida Hay altas y bajas Vamos a llorar Vamos a sufrir Vamos a A decir en un momento Que no podemos Es el momento En el que tienes que pensar Tengo que creer Tengo que Claro que lo puedo hacer Este Los Veinte Treinta Suscriptores Me están esperando Para que suba un video Eso es lo que me pasó a mi Que luché 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 En verdad Hasta Yo tengo videos En youtube Donde Hago un video Donde Que digo Ya no Ya no quiero seguir En esto Para No No podemos subir A mil suscriptores Que es lo que En un año Tres meses No era mucho Demasiado Ya Había gastado Pues Entre paréntesis Un dinero Que no tenía En gasolina En Comprar esto En este En que Ahora vamos a ir A grabar esto O sea Se te cierran Las puertas O sea Un momento Donde Tu vida Dices No sirvo para esto Pero es donde Te tienes que dar cuenta Que si te gusta Tienes que seguirle Aferrarte Aferrarte Y Aferrarte a algo Que tu quieres Y si está en nuestras manos Como siempre Lo he dicho Poder ayudar a la banda Que este Como 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 hacerle Aquí estamos A sus órdenes Amigos Aquí estamos A sus órdenes Ya nos han llegado Mensajes Miguel Que cámara usas Este Como lo hiciste Miguel Cuanto tengo que ir Para empezar a monetizar Como lo hiciste Para monetizar Todo Todo eso Mi hermanito Si nosotros No está en nuestras manos Podemos apoyar Con todo gusto Y el día que me vean En algún evento En cualquier Así Salúdenme No soy No somos Somos seres humanos Como cualquiera Mi hermano O sea Como cualquiera Y el día Si la banda Si la banda Nos sigue permitiendo Que subamos más Al contrario Si yo tengo más Voy a llegar Más a banda Más banda Todavía Si así Ahorita que Pues no No estamos Tampoco tan mal Ni tampoco tenemos Pero al fin Pero al fin Al fin de cuentas Mi hermanito Cuando uno Con el corazón Lo hace Que eso es lo más Importante Y como tú lo dijiste La palabra correcta Bendiciones Así es Mi hermano Así es Bendiciones ¿Sabes cómo? Porque tengo salud Esa es una bendición Mi hermanito Tengo salud Para seguir Moviéndome Para seguir caminando Para ver Para oír Para reírme Para comer Porque todavía Puedo comer Un poquito De todo Y ya No lo sé Entonces Esas son Bendiciones Para uno Échenle ganas A la vida No se detengan Nunca digan No puedo Si dices Tú tienes Esa mentalidad Nunca vas a poder Hay que echarle ganas Y literalmente Cuando Simplemente Un negocio No 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 Este No funciona Pues Cambia de De giro Y no pasa nada Así es Y Balguén Bambán Qué le dirías A todas Pues Esos chavos No Porque también Los ven chavos Obviamente Estás estudiando Eres Editor Qué le dirías A todos Esos chavos Que pues Igual están buscando El sueño De Meterse en Esa comunidad Que es Youtube Pues Que le sigan Echando ganas Como Mi papá Lo decía Es algo Difícil Lo que nos pasó Al inicio Sí Obviamente Sí Había gente Que nos Conocía Un poquito Pero fue Difícil Pasar Este Meses Y ver Que no avanzábamos En los suscriptores Subir videos Y luego ver Que nada más Teníamos A lo mejor 300 400 Vistas Y así Mi papá Ya llegó Un momento Que ya no quería Hacer Entonces Es difícil Pero Con la perseverancia Seguir subiendo Seguir subiendo Y hacer Contenidos Distintos Si a alguno Le gusta A la gente Hay que ver Que otra cosa Le puede gustar Que se den cuenta Que no es fácil Pero cuando Uno lucha Llegará la recompensa Solo hay que Ser perseverantes Y Seguir y seguir Hasta conseguir Así es Como debe de ser Y bueno Ya para ir Finalizando Esta entrevista Donde los podemos Encontrar Todas sus redes Sociales Números de contacto Por si quieren Algún evento Así que Adelante No pues Las redes sociales Díganlo a manto Y yo pongo Los Los Las redes sociales Nos encontramos En Youtube Como Miguel Maximanía En Facebook Como Maximanía Disco Y en TikTok Igual nos encontramos Como Miguel Maximanía Y pues Los números Por si quieren Contratarnos Con el audio Para unos 15 años Bodas Este Lo que sea Este Y también Este El mismo número Para contrataciones Por si quieren Que Quieren Nos hacen La invitación Para ir a grabar Un audio También Este Es el 55 19 15 27 79 Y el de Mijo mamá No sé si lo quieras decir Por cualquier cosita Aquí igual es el 55 63 23 62 20 Así que gente Ya saben Ahí están Los números De teléfono Están apareciendo En pantalla Redes sociales Enlaces A todas las redes sociales Van a estar en la descripción Del video Como es de costumbre Conmigo Miguel Pues bueno Muchas gracias Bambam Muchas gracias Ya sé que es Algo tarde Ya son Diez y media Pero bueno Les agradezco Vale Va que va Mi hermanito Con todo gusto Un fuerte abrazo A distancia Y a todos Buenas noches Buenas madrugadas A todos los que van a ver Este video Posteriormente Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Sigan nuestras redes sociales Como Miguel Maximanía En Youtube El cual Mándenos un mensajito A lo mejor Ahí no contestamos mucho Ahí no contestamos mucho Donde si En mi Whatsapp Ahí en privado En privadito Para que se Sepa más rico Un mensaje Así es Gente pues bueno Como ya lo dijo El buen Migue Muchas gracias Por ver esta Esta entrevista A distancia De nuevo regresamos A esta sección De entrevistas Miguel Bambam En verdad Muchas muchas gracias Gané Ahora dos amigos El día de ahora Así que pues bueno Muchas gracias Me despido gente Soy Oso Loco Vlogs Y nos vemos En un próximo video Ya saben Suscríbanse Comenten En redes sociales De los invitados En la descripción del video Y nos vemos En próximos videos Hasta luego gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!